bienvenidos a el sazón del negro hoy vamos a hacer ensalada de aguacate para hacer esta ensalada necesitamos aguacate bien madurito un aguacate dos aguacates la cantidad que tú desees echar cebolla bien picadita tres tomates ya depende la cantidad que tú desees hacer empecemos picamos el tomate bien finito lo tenemos bien picadito pero pasamos a echarle la cebolla revolvemos muy bien pasamos a echarle el aguacate lo echamos todo de una revolvemos muy bien pasamos a servirla si te gusta mucho la ensalada esta ensalada es perfecta aquí tenemos nuestra ensalada de aguacate espero te guste lo compartas y no olvides suscribirte al canal nos vemos en una próxima receta